Pues vamos a empezar. Bueno, yo recordar algunas cositas que no sé si habéis visto, pero que van a ser generales, ¿no? Y que para que otras personas, si van a ver este vídeo, pues puedan situarse, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo visual, ¿no? De hecho, se habla de una cultura visual, ¿no? Sin embargo, las imágenes no son, en la mayoría de los casos, objeto de análisis. Nosotros vamos a considerar las imágenes no solo como ilustraciones o representaciones, sino también como discursos. Y por eso vamos a tratarlas como documentos. La perspectiva en la que queremos trabajar, pues es una perspectiva que no ve solo las imágenes en sí mismas, sino que trata de ver esas imágenes en relación a otro conjunto de imágenes con las que se opone o con las que compren. Bueno, quería experimentar de forma muy breve. Ahora os voy a ir pasando una serie de diez diapositivas y me gustaría que cada diapositiva dijera en voz alta qué os parece, qué creéis que estáis viendo. No es un examen ni un concurso para ver si conocéis los cuadros, van a ser cuadros, ¿no? Lo que voy a proyectar. Simplemente qué pulsión emocional os provoca, si os gusta, si nos gusta. O sea, un poco de manera libre. Aquí tenemos la primera diapositiva. Acercamiento. Acercamiento. Intuición. ¿Como intuición? ¿Intuición? ¿No sugeren nada? Es que desde lo masculino... extrañeza, ¿no? Extrañamiento, ¿no? Ya no estamos tan acostumbrados a ver el asumido masculino. Picasso, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡No se supo! Enojo. ¡Ena un alquil! ¡Agresividad! ¡En lo que te dejo! En tanto, ya está bien ¿de qué va esto? ¿hay algo que habría alguna línea de continuidad entre las diapositivas que hemos estado? ¿de qué te parece que no? y es que no la hay lo que he hecho ha sido intentar tomar el curso a la percepción sobre algunos cuadros ahora voy a poner las mismas diapositivas pero poniendo el título de los cuadros que probablemente cambian nuestra percepción entonces he cogido un conjunto de obras muy famosas de la cultura y entre medias he metido algunas obras que hablan de la agresión sexual a las mujeres aquí tenemos la creación y aquí tenemos el baño de Susana de Tintoretto donde Susana en su espacio de intimidad es mirada violada visualmente por dos señores que están en los extremos de la escena y que a primera vista si uno no se fija Jessica se ha fijado no se les advierte bueno esta es una de las de las imágenes de provocar silencio estamos acostumbrados a ver el desnudo femenino y nos produce estragamiento incluso nos produce incomodidad aquí tenemos una Susana de Picasso en este caso está posando como las venas está objetualizada cosificada aquí tenemos un cuadro de olla y este cuadro que Sergio me parece muy curiosa la interpretación es un acoso muy explícito está sujetada por las extremidades inferiores y superiores y estos personajes están en la escena han roto completamente el espacio de intimidad o sea es un acoso y aquí tenemos otro cuadro donde dentro de esta misma serie de Susana los viejos están diciendo calladita este es un cuadro de Dalí y este es otro cuadro otra versión de Susana de Libertad de Lucca bien lo que quiero contaros en poco tiempo es una investigación que estoy realizando esta en particular la de las pinturas está prácticamente finalizada en este momento está en proceso de evaluación en una revista de esnócrita bien y os quiero contar un poco pues toda esa trascienda que normalmente no solemos comunicar cuando escribimos los artículos en las revistas bueno esta investigación responde a un estímulo y el estímulo es la violación en grupo de San Fermín en julio de 2016 a mí esta noticia me causó tal impacto que empecé a interesarme por el delito en concreto y por todas las investigaciones que habían abordado esta temática lo que más me llamaba la atención del delito de San Fermín primero era que era una violación en grupo y segundo que el divertimento de ese grupo había llevado a grabar y a discutir los vídeos de la apuesta las complicaciones dentro del grupo de WhatsApp en el que se discutió pues tienen esta expresión de collándonos a una entre los cinco y aunque es cierto que ahora hay una tormenta informativa en relación a este tema en el momento o sea desde julio de 2016 que se dio la noticia ha habido una especie como de silencio informativo y ahora cuando se ha empezado el juicio en la audiencia provincial de Navarra es cuando tenemos conciencia de este suceso yo tuve que suscribirme a un periódico local digital muy conservador porque era el único medio de comunicación que nos estaba dando información regular sobre todo este procedimiento bueno el 25 de noviembre de este año 2017 Eurostad colgaba en su página web esta pequeña infografía 215.000 delitos denunciados de agresión sexual en Europa de los cuales el 90% de las víctimas son mujeres y el 99% de las personas que tienen una sentencia de privacidad de libertad por este delito son varones ayer mismo conocíamos la noticia de una jueza de Aranda de Duero por la cual se decretaba prisión impondicional y sentianza a tres futbolistas de la latina por una agresión sexual de un grupo a una chica de 15 años esta mañana me he levantado por la noticia de una agresión sexual de un grupo en Barcelona todavía no está leo escuchado en la radio entonces solemos percibir estas noticias como sucesos excepcionales Rebeca Solny escribió un libro hace poquito tiempo que se llama Los hombres me explican cosas en el que hay un capítulo que dedica precisamente a hablar de la violencia sexual en Estados Unidos bueno pues ella dice que Estados Unidos es uno de los países donde más registros de violación y agresión hay que sin embargo pues tendemos a banalizar sobre este problema bien ¿cuál es el objetivo que me planteaba en esta investigación de lo simbólico? bueno pues examinar representaciones de la violencia sexual y mientras yo reflexionaba sobre el suceso de San Fermín pensaba todo el mundo afirma que este suceso es posible gracias a las nuevas tecnologías ¿no? la espectacularización del delito es un hecho que tiene que ver con el mundo tecnológico en el que vivimos y yo dije bueno esto es una tontería de más y tenemos que buscar genealogías que hablen de que el delito de agresión sexual está espectacularizado desde hace años por eso aunque podamos buscar contrastar esta hipótesis de investigación con los distintos géneros de documentos audiovisuales como puede ser la fotografía la pintura la televisión el cine o la imagen virtual en la media espera yo voy a elegir la pintura ¿qué es lo que quiero rastrear? ¿qué es lo que quiero confrontar? el concepto de cultura de la violación y el concepto de cultura de la violación habla de la banalización del delito habla de no otorgar credibilidad a las víctimas de este delito sino otorgar bueno pues pensar que es un divertimento aquí os pongo algunos ejemplos ¿no? muy contemporáneos de esta cultura de la violación esta chapa que aparece a mi derecha si culo será mío ¿no? fue una chapa que se comercializó precisamente en las fiestas de San Juan de Armino y bueno hay resonancias ¿no? en la memética como veis aquí aparece en nuestro querido y además de esta chapa podemos encontrar otras ¿no? este puesto es decir fijaros ¿qué banalización hay de la agresión sexual a las mujeres que hay una estrategia de comercialización que incentiva cosificar el cuerpo de las mujeres pues esto es muy interesante ¿no? y esto está sucediendo ahora en el presente estos son documentos ¿no? de nuestra contemporaneidad por supuesto tenemos contradiscursos esto fue una campaña que se realizó en Estados Unidos ¿no? para desestigmatizar a las víctimas de un delito de agresión sexual por su inmensa bueno obviamente esta cultura este concepto de cultura de la violación debe de todo el patrimonio conceptual de los comunismos ¿no? y de tener en cuenta ¿no? que el patriarcado es responsable de crear una orden social que hace que las mujeres sean consideradas objetos y que hace que las mujeres sean consideradas propiedad de los varones la agresión sexual es un tipo que está criticado en los códigos penales de los distintos países y la sexualidad como espectáculo no solo es el porno eso puede ser lo más evidente pero no solo es el porno que es de lo que quiero hablaros en este momento y la cultura de la violación no tenemos los varones un gen que diga que vamos a tener una... o sea la cultura de la violación es una socialización está aprendida bueno pues como os decía me voy a quedar con este género de la pintura ¿vale? normalmente las audiencias sociales suelen enfrentarse a la pintura con distintas actitudes ¿no? la gente corriente yo me considero gente corriente se siente más cómoda ante la pintura figurativa que ante la pintura abstracta muchas veces miramos la pintura figurativa como ventanas de realidad y le damos una velocibilitud ¿no? y solemos pasar por alto cuáles son los mensajes ¿no? profundos que está transmitiendo esa pintura de las pinturas que me con las que voy a trabajar con las que he trabajado tienen una característica en común y es que son patrimonio de grandes finacotecas del mundo cuando nosotros vamos al Louvre a la National Gallery vamos al Momma o entramos en el Prado solemos mirar los cuadros de una forma completamente acrílica ya estamos adoctrinados a que todo lo que contiene un museo es arte está sacralizado y me encantaba esa viñeta del Rotom que decía prohibido poner en cuestión las obras expuestas es decir nuestra actitud cuando entramos en un museo en un gran museo de pintura es una actitud dócil y acrílica bueno desde que presupuesto metodológico voy a trabajar bueno pues voy a trabajar desde el presupuesto de la iconología la iconología sería una rama del conocimiento que trata de ir más allá del análisis estético de las obras de arte esta tradición se inició en la escuela de Warburg y su principal exponente ha sido Irving Palovsky ¿vale? entonces él tiene toda una cadencia una secuencia ¿no? de propuesta de análisis que es con la que yo voy a intentar trabajar este tema bueno y todo este preámbulo para deciros cuál va a ser la serie de documentos seleccionada para hacer este análisis bueno voy a trabajar con una temática que es la de Susana Susana y los viejos y por qué elegir esta temática bueno el relato fuente de esta temática está en la Biblia es un pasaje bíblico de la Biblia hebrea ¿no? de lo que llamamos los occidentales antiguo testamento ¿por qué esta elección? porque la Biblia tiene otras nos cuenta otros asaltos sexuales a mujeres bueno porque Susana para la tradición judio-cristiana se va a convertir en una mujer en un mito de la castidad ¿no? de la honestidad la mujer que defendió ¿no? su honra incluso a riesgo de perder su vida bien y por qué ¿qué más argumentos hay para seleccionar esta obra? bueno esta obra precisamente por ser un pasaje bíblico va a ser tomada por muchos de los grandes maestros de la pintura no porque les interesara la historia en sí mismo sino para pintar el cuerpo desnudo de la mujer entonces como estaba en la Biblia todo el relato fuente ¿no? de este pasaje es muy largo y en la tradición de los primeros cristianos no se representaba cuando se hablaba de Susana el baño de Susana se representaba por la acción de gracias o se representaba el momento de ofrenda de Susana pero no necesariamente el baño y el asalto sexual a Susana esta elección se realiza en el barroco en el siglo XVI y a partir de ese momento todos o sea como habéis visto Pintoretto Rubens Picasso vamos a tener una plétora de grandes artistas que van a escoger este tema y lo van a versionar ¿vale? bueno esta es la razón por la que elijo este tema ¿y cómo trabajo con este tema? bueno pues tenemos la fortuna de tener un montón de patrimonio documental online yo lo que hago es trato de buscar en las grandes pinacortecas del mundo versiones de Susana y los viejos utilizando un tesauro de palabras claves en castellano en inglés en francés en italiano y en alemán ¿no? porque digamos que el patrimonio pictórico ¿no? de occidente tiene mucho que ver ¿no? con estos textos pareces esto lo hice ¿no? no tuve que ir al lumbre ni nada de eso ¿no? ni siquiera tuve que ir al prado ¿no? que me metía en los buscadores de estas pinacortecas el corpus de datos seleccionado se aproxima a 100 obras ¿vale? desde el siglo XVI hasta el siglo XX y siguiendo la propuesta metodológica de Julia Varela cuando estudia los dispositivos de la feminización a partir de los análisis de la anunciación identifique cuatro discursos en estas obras que tenéis aquí y que aquí desarrollo un poco más tenemos una serie de discursos dominantes que ratificarían esa espectacularización del delito de agresión sexual ¿vale? que serían el discurso del mirón donde el cuerpo de Susana es un objeto el discurso del acosador donde el cuerpo de Susana es un dominio y el discurso de la ética de la dominación donde lo que se le pide a la víctima es el silencio y el silencio como lo veremos conduce a la impunidad de los victimarios y precisamente es este tercer discurso el que más reafirma la cultura de la relación y por último advertir de manera marginal un discurso de la representación de este relato como denuncio el denuncio como denuncio la identificación del denuncio bueno pues algunas de las conclusiones a las que yo he llegado ya fueron enunciadas por Vilar Abelar en su libro Mujer, Amor y Sexo donde Vilar realizaba un análisis de la filmografía de los años 90 ella concluye que de todas las obras analizadas donde se trate el tema de la violación o se represente la violación solo en tres es una representación de denuncia un enfoque de denuncia y en el resto la violación es un proceso para el divertimento vamos a ir viendo un poquito cada uno de esos discursos que he enunciado bueno aquí tenemos una obra de Quintoleto o sea técnicamente la obra es muy agradable por la composición incluso por el color fijaros que si tratamos de mirar bien este cuadro ¿qué vemos? en los diferentes tonos de luz por ejemplo vemos que Gonzana aparece con más claridad una piel muy blanquita y como que en principio lo advierte que tiene a dos viejos hombres que la están que la están mirando y ellos no aparecen en la parte central del cuadro sino que aparecen en la periferia cuando aparece al fondo y arriba de las esquinas interiores está claro que aquí la protagonista es Susana y hay un elemento muy interesante en este cuadro es el espejo el espejo va a ser una proyección de la medida de la realidad de tal manera que Susana que efectivamente ignora la presencia de los millones está ensimismada en sí misma porque el orden patriarcal a lo que nos enseña es a que nosotras tenemos que estar guapas para un tercero que probablemente es un cabrón este cuadro también es de tintoreto y aquí la composición cambia radicalmente porque Susana los viejos están ahí como un elemento secundario en el que tiene que estar forman parte del relato pero los viejos ahí ni piensan ni contra aquí hay otra relación y es que Susana está estableciendo una relación con el artista y está ilicariamente con el espectador Susana se muestra descarada es capaz de que ella está percibiendo la mirada del artista el artista ha querido representar a Susana consciente de que está siendo mirada y Susana lejos de arrelarse se muestra descarada es muy curioso porque todo esto analizándolo de una forma semiótica nos conoce a conclusiones muy interesantes sobre que la culpa del delito de agresión la tienen las mujeres que son las que provocan varones que lo único que hacen es reaccionar a un impulso biológico y en este cuadro todavía hay una cosa más interesante este cuadro también tiene mucho sentido haberlo seleccionado porque la agresión a Susana se produce en grupo hay dos varones no hay uno hay dos y en este cuadro los varones están actuando como categoría y están diciéndole al potencial espectador ven con nosotros ven con nosotros a ver a la Susana están la solidaridad de grupo ¿vale? bueno y aquí bueno pues estamos la interpretación de Picasso donde Picasso cambia radicalmente la versión ¿no? más convencional porque Susana aquí aparece como una Venus está haciendo un posado el posado clásico de la pintura artística y Susana está rechazando a los viejos y admitiendo la fantasía de seducción de Picasso con el propio Picasso bueno muy curioso este es otro de los dibujos de Picasso una de las dibujos de la serie El Minotauro donde no sé es que yo percibo mucha violencia y el cuadro se titula bueno el dibujo se titula El Minotauro que por supuesto es la identificación con Picasso y Mariterez Mariterez fue la primera amante de Picasso ella tenía 17 años cuando él tenía 45 bueno pues chocada no es tan chocada no es así de Julia etaria y sobre todo esta representación que hace Picasso de su propio deseo de Mariterez bueno yo Picasso cada día me cae peor lo siento que me estoy grabando pero así es este es un hombre un macho alfa y quiero hacer un inciso esta línea de investigación que yo he iniciado fijaros que este es un tema que se llama Susana es acusada de adulterio y aquí hay un elemento que también me parece impresionante y es la presencia de niños desnudos o sea qué sentido tiene ese niño en el suelo mostrando ese culo voluptuoso no será una conducción del deseo hacia otro objeto de deseo como es el cuerpo de los niños o sea que todo esto de la pederastia que ahora decimos esto es un fenómeno contemporáneo esto no es un fenómeno contemporáneo y si no leer la historia de la violación de George Vigarello muy curioso ¿quiénes son los actantes en estas obras que hemos visto? pues está claro que hay actantes representados están Susana y los viejos y luego están los actantes implícitos que son el artista y nosotros mismos nosotras mismas como espectadores de esas obras fijaros que toda esta cultura de la escopofilia del placer de mirar haya muchas resonancias ¿no? o sea os he mostrado obras que arrancan del siglo XVI y hemos llegado hasta una obra del siglo XX estas estas prácticas tienen resonancias en otros materiales contemporáneos aquí tenemos dos fotografías ¿no? muy conocidas la segunda quizá la más grande más que la primera de Robert Duasnow todos los espacios habitados por varones por los machotes por los varones de verdad están estetizados con cuerpos de mujeres yo no sé si habéis ido alguna vez a un taller mecánico pero cuando entráis en la oficina los calendarios de mujeres en bolas pues esto es una cosa incluso con comentarios ¿no? incluso con más cosas que se podrían decir yo he visto talleres mecánicos ferroviarios decorados con cartelería de mujeres desnudas sin ningún pudor y a más a más esta resonancia me parece maravillosa en la obra en la película de psicosis el maestro Hitchcock entre los minutos 44 y 49 va a recrear una versión fílmica del baño de Susana y lo va a hacer a través de Norman el gestor del hostal y de Marion que es la que se ha instalado en el hostal Norman tiene preparado todo un sistema para visualizar a sus huéspedes en el baño en la ducha entonces como Hitchcock es el que es no detrás del el cuadro que tapa el agujero para la escopofilia no es cualquier cuadro es Susana y los viejos o sea con lo cual fijaros como el imaginario ¿no? va viajando ¿no? y reafirmando estas cuestiones bueno esto no lo descubro solita lo descubro viendo el making of ¿no? de la película ¿no? aquí tenemos un plano muy potente de Norman mirando a través del agujero y aquí tenemos un fotograma de la ducha de Marion curiosamente en toda la escena no aparece no se ve nada de genitalidad pero sin embargo la escena es una escena erótica y para concluir Hitchcock nos regala este nos devuelve la mirada y el último plano de la escena es este ojo inerte de Marion ya está muerta ha sido asesinada que le está diciendo o esa es mi interpretación al espectador tú eres cómplice de esta violencia de esta violación visual no por casualidad el guionista de esta película llevaba años haciendo psicoanálisis o sea que nada es azaroso bueno esto me encanta yo no sé mucho de psicoanálisis pero me fascinaba en comprender el procedimiento de creación del guión bueno pasemos al segundo de los discursos el discurso del acosador aquí pasamos de la fantasía del deseo a la práctica aquí aparece el tacto claramente este también es un cuadro de Tintoretto y aparece la estrategia del grupo de varones rodeando a Susana para que Susana no tenga escapatoria es decir hay una intencionalidad este cuadro me parece yo me quedo muerta con la percepción con la diversidad de las percepciones yo siempre hago experimentos con mis hijos y cuando estaba trabajando en la serie los cogí y a ver venid aquí que me vais a decir cuando yo mostré esta imagen a mis hijos uno de ellos me dijo mamá es una puta claro yo decía está claro que por eso siempre decimos que este tipo de análisis está basado en un análisis interpretativo porque la percepción de una misma obra entre categorías sociales distintas pues va a variar y donde mis hijos veían una prostituta yo veo una agresión sexual pero bueno bueno y aquí tenéis otra redundancia sobre lo mismo ¿se podría considerar este segundo grupo de obras de las que he hecho una selección obviamente como una producción protopornográfica? pensando que la pornografía aunque es cierto que tiene que mostrar sexo explícito está orientada a la excitación pensar que estas obras pictóricas que estamos mostrando se produjeron en siglos donde la técnica visual más sofisticada era la pintura o sea que estamos hablando de que no tenían los móviles ni tenían cámaras fotográficas tenían pinceles ¿podemos en ese sentido considerarlo? bueno la pregunta queda ahí ¿estas representaciones operan como agente de socialización? ¿estas representaciones enseñan a ser hombres? preguntas de investigación ¿qué es lo excitante? ¿violar o violar por la fuerza? bueno por ahí hay una línea de argumentación compartida entre especialistas que dice que los victimarios lo que más les excita es el empleo de la fuerza bueno pasemos al tercer discurso la ética de la dominación este es un cuadro de Paolo Veronese que me parece un poco enigmático aquí como veis Susana no está desnuda Susana es requerida para el favor sexual pero no está excesivamente y lo que se ve claramente es que hay una asimetría de estaturas Susana tiene un cuerpo ¿no? como liliputiense frente a estos gigantes ¿no? como han sido representados los viejos y esta es una duda que no puedo resolver no sé si Paolo Veronese hace esta representación de asimetría de estaturas como legitimación o como denuncia la verdad la verdad es que tendría que estudiar la obra más obra de Paolo Veronese para poder llegar a una conclusión o sea que de momento no puedo resolver esta pregunta que me hago bueno aquí tenéis ¿no? este gesto de calla o sea voy a saltarte y calla y aquí hay otro ¿no? es que no se ve muy bien ¿no? que está diciendo está señalando con el dedo a otro sitio que es si no accedes te voy a acusar de adulterio ¿vale? o sea es decir el chantaje y la imposición del silencio todos estos elementos están muy presentes en las agresiones reales a mujeres aquí tenéis otra ¿no? representación del mismo discurso si mezclamos parte de estos resultados con investigaciones empíricas contemporáneas voy a citar la encuesta de violencia de género que realizó la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en el año 2014 basada en una muestra de 42.000 unidades uno de los resultados de esta investigación nos dice que entre el 15 y el 20% de las agresiones sexuales solo el 15 entre el 15 y el 20 son denunciadas ¿qué es? ¿por qué no se denuncia este delito? porque lo primero que salta es es la violación de la credibilidad de la víctima ¿qué le ha pasado a la víctima de San Fermín? o sea fijaros que parte de la defensa de este delito encarga un informe a un detective para demostrar que esta mujer no está afectada por esa agresión o sea la perversión no tiene límites más todo el argumentario de había bebido había fumado se había besado con uno o sea ¿por qué las mujeres si no estamos en el momento o sea en el lugar oportuno con la ropa oportuna nos estamos exponiendo a esto la culpa es nuestra ¿entendéis? todo lo que se está poniendo en juego por eso tan importante esa necesidad y el silencio si no hay delito ¿a quién favorece? al victimario a los victimarios porque violar te puede salir gratis bueno aquí hay otras dos resonancias también muy 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 recientes de este mismo discurso ¿no? del silenciamiento de la ética de la dominación uno es el documental la película documental Arenas del silencio que la tuvimos la fortuna de estrenarla en la facultad y que hace poco ha sido puesta en en imprescindibles ¿no? en Tele 2 lo que pasa es que ya la han quitado por los derechos de autor luego tenemos este reportaje este ensayo fotográfico de Lorena Ross que se llama Unspoken y que habla ella se entrevistó o conoció o estableció una relación con personas en México Estados Unidos y España que habían sido víctimas en su infancia de agresión sexual reiterada y en el reportaje fotográfico muy conmovedor ella recupera o hace un viaje por los espacios de la agresión y con algunos de los comentarios de las entrevistas que mantuvo ¿no? con estos como os decía ¿quién mandó a Susana a tomar un baño en el jardín? aunque estuviera en su casa la culpa del asalto sexual a Susana la tiene ella así es como razona el orden androcéntrico el sistema patriarcal la culpa es de las víctimas hace tres años se conoció el caso de una mujer latinoamericana violada sistemáticamente en España por su preceptor esta mujer tardó años en poder denunciar el delito y cuando denunció el delito se exculpó al victimario y se hizo una campaña en internet que ha tenido que tuvo viralidad y que se conoce con el hashtag yo te creo Ana y esto da una representación en cómic la representación que hace la víctima de esa experiencia ¿no? bueno ¿son performativos o no? este ensayo fotográfico de Susan Meiselas que es otro de los trabajos mega conocidos ¿no? de la fotoantropología Susan Meiselas hizo un ensayo fotográfico durante tres veranos con bailarinas eróticas ¿vale? y aquí tenéis una imagen que me resulta muy ilustrativa hay un niño han llevado a un niño al baile erótico porque le están enseñando a ser hombre si tuviéramos tiempo podríamos analizar las miradas ¿no? que aparecen en esa fotografía y la bailarina está solo se la ven las piernas ¿no? bueno parece que los documentos visuales en su sentido amplio son performativos ¿no? bueno vamos a ver las representaciones disruptivas aquellas representaciones que hablan del asalto sexual como un delito bueno aquí tenemos una de las obras de Artemisia Gentileci una de las pocas mujeres artistas recientemente y digo recientemente desde hace tres décadas recuperada porque aunque fue una de las mejores artistas de su tiempo fue olvidada intencionadamente el año pasado hubo un gran una gran exposición en el Museo de Roma yo tuve la oportunidad de comprarme el catálogo ¿no? y hay una novela también que habla de su historia las obras de Artemisia Gentileci además de que ella tiene varias versiones de Susana y los viejos es interesante porque ella fue violada cuando tenía 18 años y el padre que también era pintor pero que desde luego actuó como un varón egoísta denunció a su victimario no por el daño causado a Artemisia sino porque el victimario le debía cuadros esto es de una conmoción Artemisia para probar que efectivamente ella había sido víctima de ese delito de violación fue torturada en sus manos había un sistema de tortura donde te ponían unas cuerdas una pintora la destrozaron las manos tardó un año en recuperarse para poder seguir pintando bueno pues Artemisia tiene bueno Artemisia siempre es una maravillosa oportunidad para disfrutar de la pintura pero yo os voy a mostrar solo algunas de las versiones de Susana y los viejos en este cuadro este cuadro lo pintó un año antes de su violación está claro que aunque obviamente como artista del barroco está obligada a pintar aparece un pecho por ahí no aparece excesivamente exhibida esta Susana y las críticas de arte hablan de que la expresión de sus brazos traza claramente un no aquí tenemos otra versión de Artemisia y aquí tenemos la última las he ordenado de manera cronológica bueno esta de Hortors es mucho más siniestra ¿no? porque si os dais cuenta de las miradas de los victimarios y la mirada de la víctima ¿no? ahí hay una una tensión ¿no? bastante potente y esta de Giordano Luca donde algunas personas creen ver ¿no? en este tenebrismo ¿no? en el que se ha pintado la obra creen ver una simulación de vampiros ¿no? estos viejos ¿no? vistos como vampiros ¿no? como gente sanguinaria bueno pues ahí está no sé si conocéis esta película es del año 88 por la que Jodie Foster ganó un Oscar a la mejor interpretación yo no la conocía la he visto se llama Los Acusados y hay unos paralelismos que a mí me asustan esto es una película de ficción no está representando ¿vale? ninguna historia real aunque en el fondo hay muchas historias reales que sustentan esta ficción si tenéis oportunidad de ver esta película encontraréis paralelismos sorprendentes con la historia de la violación de San Fermín o sea es brutal es brutal porque donde pone el foco el director es justamente en en las revictimizaciones que la víctima tiene que vivir después de la violación ¿vale? y todo el foco está puesto en el proceso judicial ¿no? que busca determinar el daño y por tanto la sanción penal bueno espero que con todo lo dicho no sé si me he extendido de más lo sé perdón bueno pues con todo lo dicho la invitación a que veáis las imágenes más allá de su ilustración de su capacidad de representación que tratéis de mirar las imágenes como discursos discursos que nos socializan que son mediaciones en nuestras prácticas opiniones y demás solamente quería deciros acabar con esta frase de José Luis Brea existe urgencia por desarrollar un equipamiento analítico amplificado un utillaje conceptual indisciplinadamente tras disciplinar que sea capaz de afrontar críticamente el análisis de los efectos performativos que de las prácticas del ver se sigan en términos de producción de imaginario y ello teniendo en cuenta el tremendo impacto político que tal producción del imaginario conlleva por su efecto decisivo en cuanto a las formas posibles del reconocimiento identitario y por consiguiente en cuanto a la producción histórica inconcreta de formas determinadas de subjetivación y socialidad bueno pues muchas gracias hasta aquí si hay alguna pregunta que tal Gracias.